mis amigas y amigos muy pero muy buen día a todos feliz día de andar aquí en la venta súper súper rebajada de ross saben que este año mis amigas fue diferente como pueden ver ya están los anaqueles casi vacíos otro bajón en mercancía que le dieron a la tienda miren lo que quedó fue lo que está dañado que está por 99 centavos muy poquita ropa otro que no tiene precio este está a 8 dólares por eso es que todavía está ahí y éste no está rebajado entre este por 9 dólares una que otra cosita es lo que ha quedado 850 como pueden ver nadie lo quiere porque está a 850 149 por la faldita esta es de la marca marca new york de seguro que va a tener algo mal será esto que por eso no se la llevaron 650 por este día línea cuando abrieron la tienda una línea mis amigas entraron todos aventándose unos con otros 10 dólares por este 650 por este agarraban puños de mercancía nada más así lamentaban a los carritos estuvo la cosa horrible y qué vergüenza 3 dólares por esta es un vestidito en tamaño 2 x si es un vestido sí sí lo es este me gusta lo voy a echar el carrito para ver si lo quiere alguien miren otro vestidito pero este está precio regular que sale a 14 dólares es así 6 dólares por este creo que aquí no han hecho las rebajas en la parte de los vestidos este sale a 16 alcancé a agarrar unas cuantas piezas citas de cositas para la casa pero hasta ahí mis amigas todo casi no lo arrebataban de las manos como les digo fue horrible ay no miren este qué bonito otro en rosadito por 16 dólares les digo algo todo lo de precio regular no rebajó la lista solamente decía todo lo que está en la sección de clearance que ya está rebajado es lo que se iba a rebajar más de ahí en más no se rebajó lo de precio completo era que miro algo rebajado está a 9 dólares son dos pros y que son de maternidad se están poniendo usadillos estoy mirando yo cada año va haciendo menos las rebajas que están poniendo que nos pusieron a rebajar la tienda casi cuatro veces antes de que llegara esta venta y cuando llegó ésta solamente lo que ya estaba en rebaja están rebajando menos cosas y no tanto a 49 centavos sino más como a 1.99 2.99 y así el señor ross se puso agusadillo que dijo no esto se lo llevan todo ok vamos a ver qué tienen aquí estamos en los zapatos tienen estos por 28 dolaritos de la marca aquí en guay qué diferente es verdad y disculpen todo el rebajo que se cargan en los carritos siempre al grabar al frente pasa lo mismo 20 dólares estos ya rebajados de la marca TKNY en wedges de la marca Michael Kors 60 dólares por estos y no son wedges son tacones que están bien hermosos también los Jusica Tour ya rebajados a 17 dólares que de seguro si no hicieron sus rebajas aquí eso va a rebajar aún más van a ser varios días donde va a salir mercancía rebajada yo creo que hasta una o dos semanas después se va a encontrar todavía poquitito 33 dólares por estos kelvins de repente regresa a alguien cosas y eso rebaja y así así que no se desanimen algo alcanzaremos alguna cosita chiquita como yo les digo que me dan ganas de chillar cuando ando trabajando y no se nos permite agarrar nada así que a la salida y anda corriendo uno también viendo a ver qué se lleva nada más por la diversión de comprar Jessica Simpson en 28 dólares en estos de la marca Clarks en tamaño 8 por 25 dolaritos los Nine West que tienen aquí súper diferentes en 8 y medio pero tienen ¡ay! 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 tenían que empezar a gritar son de 35 dólares vamos a llevarlos al frente ya ya los llevó mi princesa salí del trabajo fui la recogí y luego me regresé a la tienda a ver si encontraba algo miren estos qué bonitos hay disculpen los anaqueles como que tiraron algún líquido estos son de 16 dólares de la marca Airy Park ¡qué feo! botitas tal vez estas rebajen 35 dólares por ellas y aquí tienen unas chanclitas bonitas en 14 dólares a ver algo con mucho color de la marca Roxy 13 dólares por estas con plataforma ok vamos a otra sección de la tienda porque parece que sí está un poquito a vacío en los zapatos en la sección de niñito y niñita 25 dólares por estos Michael Kors son en tamaño 5 súper pero súper baratos y luego tenemos GKNY en 5 y medio estos están bonitos y son de 40 dólares creo que estos son de mujer ¿verdad? unos de Mini Imeki por 17 dólares tamaño 12 están bonitos tienen otros bellos 33 dólares en 4 y medio estos creo que son de la marca Adidas son así así de la parte trasera dice que son Stan Smith y vean estos son iguales que los otros pero tienen cinta en tamaño 9 por 25 dólares ¡qué hermosos, hermosos! unos sketchers para niñito son de 25 dólares y aquí tienen Jessica Simpson por 13 están bien hermosas también para las pequeñas cuando les gusta lo rosadito otros Adidas en 35 dólares que son así estos creo que son tamaño déjenme ver si se los encuentro tamaño 3 y luego tienen los filas que están diferentes me encanta como desvanece el color ahí estos salen a 25 dólares chanclitas chanclitas champion de 9 dólares ¡qué hermosas! estas son en tamaño 4 unos pumitas en tamaño 4 por 33 dólares tienen muy pero muy bonitos zapatos aquí en la sección de niño y niña náutica por 20 dólares ¡ay! miren esos tomis son de 25 dólares ¡qué bellos! estos son en tamaño 11 son así y así son de la parte trasera estos ya son tamaño un poquito más grandecito creo que tamaño 3 ¡qué hermosos! miren aquí tienen unos diferentes son en tamaño 1 y salen por 25 dólares también son como en un color como rose gold algo así ¡qué bonitos! casi siempre llegan en cafecito así como esos que están ahí pero miren la diferencia en colores creo que me gustan más estos estamos acostumbradas siempre a mirar este color miren estos sketchers que están hermosos 27 dólares por estos no tienen el tamaño es lo malo creo que aquí está 12 y luego aquí tienen los de niñito que también están muy pero muy bonitos 25 dólares tamaño 12 otros igual mismo tamaño 25 también verdad que sí tienen zapatos muy pero muy hermosos aquí ojalá y que tuvieran esto en la sección de mujer bueno pues no los colores así tan chillantes pero algo así unos tomis estos están bellos están a 25 dólares son tamaño 10 ¿cómo la ven? están llegando las cositas para los jardines aquí tienen el set de almohadas de naranjas de naranjas en 17 dólares que bonitos y los de limones una almohadita por 11 dólares es así tiene abejitas como esa y ahí tienen los cojines para las sillas estos ¿dónde estás precio? son de 45 dólares por 4 de ellos creo que está muy bien ese precio miren en la sección de casa miren ese angelote está pesadito 20 dólares por él es así está bien bonito ¿verdad? una manzanota igual bien pesada 10 dólares por esta por mero y hago muchos cantaritos 13 dólares por ese ¿saben qué? ya están empezando a traer para día de pascua ya empecé a mirar cositas ya está lleno de cosas para pascua 8 dólares por este miren ahí está el conejillo qué bonito este sale a 15 dólares 17 por ese los honguitos se me hacen hermosos a mí me encantan ojalá que rebajen estos 28 dólares por esta 21 por esa de esta marca Classic Bass esta sale a 19 dólares y es tamaño Queen Chao King no se le alcanza ni siquiera a mirar el precio por la Cal King en azulito por 40 y luego Chaps en 12 súper pero súper barata miren cómo está le dieron una buena esculcada a las sábanas pero no se han hecho las rebajas aquí luego se puede mirar que no no las hicieron porque está tan lleno pero eso no quiere decir que la gente no iba a esculcar todos quieren pues encontrar esas rebajas Queen por 18 dólares si andan buscando sábanas ojalá y mañana haya algunas mis amigas nada más mándenme decir y así reviso yo 18 dólares por esta 28 por la rosadita con flores que es Queen y tienen estos de Serta y Queen que sábanas si son sábanas pensé que era el cubre colchones está enrayadita está bonita también es tamaño Twin de la marca Chaps 12 dólares y aquí tienen esta en lilita por 18 dólares la marca es Marie Claire un batidero mis amigas 5 dólares por estos movieron todos los electrónicos aquí a la parte del frente estos salen a 13 dólares luego un cable para cargar su celular de 4 pies que no tiene el precio un case en 7 dólares este le queda a un iPhone 12 Pro Max vamos a colgar todo otros que son de 15 dólares creo que este es diferente verdad si este tiene rosadito por 10 dólares y es para iPhone 14 Pro oh no iPhone 14 Plus y aquí tienen otro este es de la marca Kate Spade iPhone 12 Pro Max y sale a 6 dólares está súper pero súper barato mis amigas yo creo que aquí les voy a cortar el videíto ya es tardecito aquí mañana tenemos que entrar súper temprano nuevamente a la tienda a trabajar por ahí como a las 4 de la mañana no he dormido casi porque nos quisieron en la tienda a las 2 de la mañana el día de hoy así que les voy a dejar este video aquí cortito 25 por este nos miramos el miércoles ya más larguito el video porque el miércoles si salimos a dar la vuelta por todas las tiendas adiós saludos no me los bendiga